Escuchen, compañera, antes de habilitar cómo vamos a trabajar, voy a dar la palabra a una compañera profe de Educación Física de nivel inicial de Jardín 10. Buenos días, bueno quería contarles, me llamo Julieta Boreto, profe de Educación Física, ya hace 28 años a nivel inicial. Soy en Dupla Pedagógica en el Jardín 10, tiene creado el cargo de Dupla Pedagógica, pero compartido. Así que acompaño solo algunas salitas, digamos que tenemos que seleccionar las más complicadas, por así decirlo, para estar en dupla. Así que, y en este momento realmente las áreas especiales estamos en el ojo de la tormenta. El nivel inicial y las áreas especiales particularmente. No sé cuál será la intención, pero bueno, hay violencia por todos lados y la verdad, estamos en una situación muy delicada, nos sentimos muy expuestos, muy mirados, muy... que no sabemos cómo trabajar. En este momento lo que encontramos es que nuestras compañeras nos acompañan, las compañeras de sala, ¿no? Pero nuestro sentir, la verdad, es muy angustiante. Hay profes de gran trayectoria en el nivel de Educación Física que están dejando el nivel. Lo están dejando y particularmente por esta situación. Es muy triste lo que está pasando, así que realmente, o sea, creo, primero es necesario crear las duplas, tanto para música, calculo, que los compañeros de música estarán de acuerdo con esto, como para Educación Física, porque se hace necesario por lo numeroso que son las salas y por las características de infancias y de familias que estamos teniendo. Yo lo que pido es que tengan particularmente también en cuenta esto. No nos olvidemos de las áreas especiales. Compañeros, compañeras de áreas especiales de música y de Educación Física, particularmente que en el nivel inicial es así. Pidamos las duplas pedagógicas. ¿Existe antecedente? Lo tengo. Y hay también antecedentes, creo que hay un caco en Zapala y no sé si alguno más acá en Neuquén Capital. Así que reclamémoslo. También pidámoslo dentro del listado de las compañeras duplas pedagógicas de maestras de sala, las compañeras dupla pedagógicas de áreas especiales de música y de Educación Física. Por favor, era lo que quería solicitar y que nos acompañen en estos momentos. Seamos equipos realmente los jardines de infantes como de entrada, desde su origen el jardín de infantes tiene esa característica. Acompañémonos y seamos parte de todo el equipo. Las áreas especiales no somos una nube o una isla del jardín, somos parte. Y somos cuerpo, trabajamos con el cuerpo, trabajamos con infancias. ¿Cómo hacemos para trabajar y no estar en contacto físico con nuestros alumnos? Y se está juzgando eso. Se está juzgando y condenando eso. Entonces, por favor, necesitamos que todos y todas nos acompañemos en todo momento. Y las áreas especiales en este momento necesitamos especial acompañamiento y ayuda de ustedes. Por favor, se nos están yendo, nos estamos yendo de nivel. Nos estamos yendo. ¿Quién va a querer agarrar la papa caliente si esto continúa? No puede seguir así. Así que, por favor, en ese listado de pedidos de duplas pedagógicas, pidamos la dupla pedagógica para música y educación física. Gracias.